Vamos a probarlo, ahora llegan un premio es el mejor taco del mundo, se me sigue haciendo guay a la boca y ahorita les voy a decir si para mí es el más rico de todos los que probamos aquí en Rosarito o no. Amigos, para este video vamos a probar los mejores tacos de Rosarito y vamos a decidir, para nuestro gusto, cuál es el mejor de Rosarito. Le hicimos una encuesta, ustedes nos dijeron cuáles son los mejores de Rosarito, vamos a probarlos todos, le perdí un taquito en cada uno y al final les vamos a decir cuál les gustó más y cuál no tal. Así es, esperen nuestros comentarios, sugerencias y sobre todo el sabor. Amigos, estamos llegando a la taquería 2000. Taquería 2000, ahí está. Vamos a probar los taquitos, a ver qué tal. Vamos a ver. El que más se vende, cuál es el perrón. Está muy grande, está pequeñito. Y es porque tiene material. ¿Me ha dado uno, por favor, para probarlo? De uno nada más. ¿Sería con todo? Sin cebolla. Pues pedí un poco pronto, un taquito de arrachera. Dicen que está muy bueno, vamos a ver. Estoy emocionada. Yo me pedí el perrón, también es de arrachera, ahorita vamos a probarlo, a ver qué tal. A ver qué tal. Pues ya están llegando nuestros taquitos. Muchas gracias. Muchas gracias. El perrón y un taquito. A ver, enfocame este perronzazo. Eso. Estoy preparando su perrón. Vamos a dar, a ver. ¡Tarán! Se ve muy bueno, ¿eh? Está muy rico. Súper rico. Bueno, vamos a prepararlo con un limoncito. Miren. Eso. Chilito asado. Hijo de señal. Eche mucho. Pues me estoy grabando mi perrón. Les explico. Este no es taco porque es con tortilla de harina. Entonces, luego dicen que no es taco, que es burrito. Pero bueno, este perrón es con tortilla de harina, arrachera. Y la carne, pues está rica. Está muy blandita. Pero vamos a ver en los demás, los demás tacos, a ver si lo superan. Llegando a la siguiente taquería, tacos Manuel. Bueno, yo voy a querer uno de asada. Uno de suadero y uno de adubada, por favor. Sin cebolla nada más. Oigan, me echaron muchísimo aguacate. ¡Qué riquito! Miren, este taco está muy grande. Muértale, sin miedo. Sin miedo al éxito. Muértale, sin miedo al éxito. ¡Muy rico! Muy rico. A mí me gustó mucho el aguacate. Le hicieron un tonal, le echaron con ganas. Le ponen sus taquitos. Suadero y adobada. Adobada se ve muy rico, ¿eh? También, oye, le echan con ganas el aguacate. Sí. Vamos a probar este. A ver. Sin palabras. Miren, sin palabras se quedó. Vamos saliendo de tacos Manuel. Y vamos ahorita por el siguiente. ¿Cuál va a ser el siguiente? ¡Tatatán! Quédense en el video. Pues vamos a hacer unos tacos. Tacos la pasadita. Los que más nos recomendaron. Los que más gente votó. Ustedes los votaron. Vamos a probarlos. ¡Qué emoción! Me pedí un taquito de asada. Los dijeron que era lo que más pedían. Así que vamos a ver. Taquito de asada. Tacos la pasadita. El lugar que más recomendaron a ustedes. Vamos a ver si es cierto. Me pedí nada más uno porque faltan varias taquerías por probar. Pues bueno. Estoy probando aquí esta tupa de asada. Muy rico. La verdad. La tortilla le da un excelente sazón. El sabor. La extra. Bueno, ya después de unas mordidas. Sí me di cuenta que el sabor de la carne. Está muy rico. Es diferente. Tiene muy buen sazón. Y está blandita. Nada más sé que la tortilla. Está buena. La tortilla tiene muy buena torsión. Está muy rico. Taquito de asada. Ay, hijo de su. Uy, un tacón. Gracias. Un tacón, eh. Taquito de asada. Tacos de cachanilla. A ver, guárdale. A ver, guárdale. ¿Qué tal? Bueno. Muy rico. Muy rico. Tacos de cachanilla. Aquí yo me pedí un tortón. ¿Tortas? Torta. Con queso. De asada. Ahí va la torta. Eso. Pues de este lugar yo siempre me pido torta. Porque es lo que más, 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 más me gusta. De aquí. Asada. Queso. El pan está súper rico. Entonces, de esta taquería. Tacos de cachanilla. Para mí, esta es la especialidad. Torta con queso. Los tacos también están buenos. Están buenos. Pues bueno, vamos a... Por el segundo taco. De tripa. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Te dan chile y todo aquí también. La verdad, estos tacos están más grandes que a comparación de los otros tacos que hemos comido hoy. Vean. Es una tortilla gigante. Hecha mano. Me quemé. Venimos llegando a los tacos el Yaqui. Los denominados mejores tacos del mundo. Así es. Vamos a probarlos. Vamos a ver si es cierto. Está en Rosarito. Entonces, como estamos probando todos los tacos de Rosarito, pues tenemos que conocer y probar si realmente son los mejores del mundo de Rosarito o no. Así que acompáñenos a probar estos tacos. Ahí está toda la gente. Vamos a tomar tiempo. Iniciamos a hacer fila a las 11.32. Ahí está la filita. Vamos a hacer fila a las 11.32. 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 El perrón te lo preparan así Y ya tú le pones Y creo que nada más Vamos a prepararlo Amigos y si les está gustando este video Dale like, suscríbete Y activa la campanita Pásale con tus amigos para que sepan Cuáles son los mejores tacos de rosadito Así es Me pedí un par de perrones El perrón es un taco Bueno, a lo mejor no van a decir que es taco Porque es con tortilla de harina Pero tiene, se me está haciendo agua la boca Tiene arrachera, frijoles, guacamole Salsa, le vamos a poner los jalapeños Y también tiene queso Nada más tiene esta opción Así que vamos a darle Aquí en el taco se llama Y aquí esto es lo que venden Perrones y nada más La diferencia O bueno, hay una opción que es el sencillo Que es sin queso Todo lo demás es lo mismo Y pues aquí viene el tamaño Aquí viene el tamaño Más o menos de mi mano Precio por perrón 60 pesos Y sencillo 55 Vamos a probarlo Mucha gente dice que es el taco más rico De Baja California Pero ahí ganó un premio Es el mejor taco del mundo Se me sigue haciendo agua la boca Y ahorita les voy a decir Si para mí es el más rico De todos los que probamos aquí en Rosarito O no Bueno, ya le di el primer bocado Y la verdad Está muy rico Muy, muy rico Aquí vamos Muy bueno Atención de Muy rico Muy rico Muy rico Les doy mi directo Nos esperamos al final Va al final Al final les digo Carmen estuvo más rico De los que ya probamos Claro que 10 Ah, he dejado ir por otros 5 Y pues aquí en Tacos y Jackie Comemos parados Aquí no hay sillas Son estas mejitas altas La gente pues ahí está parada De aquel lado hay mesas bajas Pero no hay sillas Entonces Pues no hay como sentarse La gente busca donde sentarse Y algo Pues curioso Y también bueno Se podría decir Es que venden Cerveza Y pues pedido cervecita Tomerte Un tapito Que rico Buena combinación Nosotros no tomamos Pero por si a ustedes Si les gusta Pues esa excelente opción Y ahorita no hay tanta pía O sea Hicimos 15 minutos Haciendo pía Lo normal Nos dieron estos taquitos Y en 15 minutos Ya estás comiendo O sea No, no estaba Aquí en Tacos y Jackie No es nada exagerado Como dicen No, pilotos No 15 minutos Tienes tu comidita ¿Y qué día es hoy? Hoy es un dominguito Pero decía porque Es domingo Se supone que hay mucha gente Pues no hay tanto Hay que borrar ese día No, ¿por qué? Pues ya terminamos de probar Los tacos que ustedes votaron Los que dijeron Que son los mejores de Rosarito Y ahora vamos a verles Nuestro veredicto Para contarles Cuál les gustó más Y cuál es el mejor En nuestra experiencia Tenemos opiniones Divididas Grace, para ti ¿Cuál es el mejor? La verdad Venimos aquí A Tacos Jackie Y para mí El sabor Está increíble Pero La tortilla Nada más tiene la opción De harina Así que yo me voy Por la pasadita Que ahí Obviamente Hay dos opciones Que es de harina Y maíz Entonces Por la tortilla ¿Te gustó más El de la pasadita? La pasadita La pasadita Para Grace Es el taco número uno Pero te quería El número uno De Rosarito Bueno Para mí Para mí Probé pues los diferentes tacos En uno se dieron cuenta Que probé torta Que también estuvo Súper rica El que más me gustó El que más me gustó No importa que haya sido Torrilla de harina De maíz Aquí el Jackie Para mí el Jackie Fue lo más rico Muchos dirían Ah es tortilla de harina Eso es una quesadilla Eso es un burrito Bueno Está muy rico Está muy rico Fue el que más me gustó Y en segundo lugar Lo que más me gustó Fue tacos el cachanilla Con la tremenda torta De ahí para abajo Los demás están muy Muy similares Pero para mí Ese fue mi top El tacos el yalgi Con esta quesadilla Bueno con este perrón Y la torta de tacos el cachanilla Segundo lugar para ti Hay empates La verdad Empate Todos Todos me encantaron Esperamos leer todos sus comentarios Y todas sus opiniones Que algunas No van a estar de acuerdo Con nosotros Pero ahí vamos a estar atentos Contestando En gusto Se rompen géneros Y amigos Con esto terminamos El video de hoy Espero que les haya gustado Y síganos para más videos De aquí para allá ¡Gracias!